Como los dos cristales pequeños que tienen el mismo valor de este cristal Yo le doy un cristal aquí, del pequeño, otro cristal ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Dos? No 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 O un cristal Y la mitad de otro Ajá Y si lo traduces a dinero ¿Cuánto sería? Bueno, pues Un peso Un dólar Y medio Un dólar y medio Muy bien, jovencito Dios, que la cosa es concentrarse Guau, me acabas de enseñar otro truquito más Truquito no Herramientas Aunque la vida es un truco, pensándolo bien Oye, su apodo es Hito, ¿no? Ajá Y cuál es su nombre de tu vida Bueno Raúl Andrés Rodríguez Santos Raúl por mi papá Y Andrés, pues No sé por qué Pero lo que pasa es que Mis dos nombres en diminutivo Terminan en Hito Entonces mi abuela me cuenta Que mi papá Por fastidiarla Me puso un nombre Bien largo Entonces ella lo que hizo fue Que lo unió a los dos Y ya Para que se le hiciera más fácil Ay Ella Ella murió hace un año ya Guau, cuánto lo siento Pero la verdad es que no hay casualidades Raúl Andrés Mi hijo se llama Roberto Andrés ¿Como usted? Sí Bueno Mi esposa Andrea Quería ponerle Andrés Y yo Roberto Combinamos los nombres Roberto Andrés Y le decimos Bobby Mi esposa que En gloria esté con tu abuelita Ella murió hace tiempo Hace como Más de 30 años Lupus Una enfermedad rara Que ataca los nervios Todo lo interno En los 70 no se conocía mucho De la enfermedad No se conocía Y se confundía Con cualquier otra cosa Muchos años de sufrimiento Bobby estaba muy pequeño Yo tenía que trabajar doble Porque había que cuentas que pagar Y atenderla Porque ese dolor era extenso Las convulsiones Tú sabes que había días Que se ponía roja Como un tomate Y entonces No se le podía dar ni un beso Porque cada centímetro De la piel la guía De cierta forma Que no quería Ni ir al médico Por lo mismo Sufrimos mucho Fueron 30 años Hace 30 años Más de 30 años Que la perdí Pero fueron como 8 años de sufrimiento ¿Usted la quería mucho? La amaba con todo mi corazón Había que amarla No me pesaba No me pesaba amarla Así eran las reglas Ella fue la única mujer Que amé en mi vida Bueno Ella Mi madre Y luna azul ¿Quién? Cosas Cosas del pasado Ah, ok Yo pensé que estaba hablando De la luna verdadera O sea que Además De su mujer Tuvo otra Que se llamaba Luna azul No sé si Tener Sea el verbo correcto Ser Es más adecuado Sentir Respirar Acariciar Las pieles Las esencias Y de momento Revestirse de valor Para ser otra persona Huir Y ser libre A la vez Ay, yo no le estoy Entendiendo nada Nada, nada ¿Está hablando De usted De la luna O de sus dos mujeres? Digo Recuerde que yo soy Un poquito brutito Brutito no Diferente Todos somos Diferentes De una manera u otra La cosa es Enfrentarlo No tener miedo No tener miedo Jovencito ¿Pero miedo a qué? Miedo a A la desconfianza Miedo a A los desconocidos Miedo a A saber Esa dualidad Que tenemos Todos adentro Miedo a aceptarse Usted tiene que Aceptarse Tal como usted Es Como Como ambas caras De una misma moneda Ay, mire Yo no le estoy Entendiendo nada De su historia Y de su vida De verdad Es como Cuando leo Y me brincan Los numeritos Y me bailan Y se burlan de mí ¿Se acuerda? Y trato de agarrarlos Y no puedo Así me siento Eso mismo Tú sabes que tú Y yo nos parecemos Yo también Plasmo Las letras En el papel Y las convierto En música ¿En serio? He escrito muchas Y han sido Ampliamente Aplaudidas Sí Claro No puedo decir Si son buenas O no Pero sí Te aseguro Que han logrado Liberar mi espíritu Ante el destoblamiento Y han logrado Liberar a muchos En su dualidad Ok Bueno, pues entonces Puedo verlas O escucharlas Digo Yo le enseño Una mía Ah, bien Pero las mías No son reggaetón No Supongo No me lo imagino Usted Perreando hasta abajo Crac 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 Muy atrevido Muchacho Porfa Bueno Vamos a ver Son muchos Los recuerdos Tantos Que se unen En uno solo Y de repente Hay una maña Que te agroja Y te protege Y no existe Nada más Solo La música El sentimiento La palata Y de repente Estás en otro mundo Y las estrellas Van Y te tocan Y casi Las atrapas Y estás En otro lugar Que puedes respirar Y sentir Tu esencia Y eres feliz Y todo es perfecto Y quisieras Y quisieras quedarte En ese instante Toda la vida Oiga En verdad En verdad Que usted y yo Nos parecemos Un montón ¿Sabe? Usted sabe que yo también Me voy en ese mismo viaje Y no me fumo nada ¿Sabe? Ni yo tampoco Jovencito Lo importante Lo importante Es mantener Ese lugar Ese momento vivo Que no se esfume Que no se lo lleve El viento Que lo puedas atrapar Y sea tuyo Todo, todo el tiempo Y que la luna Y que la luna Que siempre te observa Que te acaricia Y abrace Y te sonríe Oiga ¿Usted sabía que en la luna No hay viento ni sonido? Sí Yo lo leí En un libro de ciencia Ajá Y dice Que como no hay viento El viento no tiene Ni dónde Ni cómo va a correr Ni el sonido tampoco Puede correr Ni dónde Ni cómo No tiene No se puede Es más Por eso es que se duda De que el hombre Fue a la luna Porque si no hay viento Venga ¿Cómo la banderita Se va a mover? ¿Qué no? De lo sublime de la poesía Lo prosaico De lo cotidiano Menos de un ser Ah Y tampoco se puede sirvar Por lo mismo Porque no hay viento Ni hay sonido Además Usted tiene que tener Un traje espacial Para ir a la luna Y si no Se le hierve la sangre Y tampoco se puede Sirvar dentro Del traje espacial Porque no hay suficiente aire Fuencito Fuencito ya es tarde Quiero que sepas Que hay que madrugar mañana Y tu madre debe estar Muy preocupada Ay tranquilo Que ella ya está acostumbrada Mire además Yo quiero que usted Me siga leyendo De su historia Y de su vida Y Que me diga Una de sus canciones ¿Sabe? Proyecto de cristales Ya veremos Ya veremos Bueno A su casa Y vamos a seguir Haciendo el ejercicio De los cristales Para la matemática Que es su futuro Sí Pero primero Me tiene que dar La listita De los encargos No Yo olvidaré Eso Venga Me cierra el portón Cuando salga Que yo pongo El candado luego Sí Oiga ¿Sabe qué? A mí también Me gusta la luna Sobre todo Cuando está Llena de blancura Y también Cuando está Como Como un guineíto También Me encantaría Ir a la luna Pero solo Lo logro En los sueños Y en mis canciones Además No quiero Que se me hierva La sangre Por favor Me promete Que mañana Me va a leer Una de su poesía Ya veremos Ya veremos Bye Buenas noches Necesito Bobby Necesito el dinero Ya ¿Qué te ocurre? Bobby ¿Vas a hablar del dinero que te pedí? Bobby Tú estás borracho Bobby A ti no se te ocurre Otra cosa más Que acusar Sin pensar En el dolor ajeno Hacenlo con Bobby También ¿Verdad? Ya Conflores Y tú Gozando Como siempre Bobby Bobby No me juzgues Más Por favor Dime dónde estás Aparentemente Te ves Adolorido Quiero saber Dónde estás Para ayudarte Yo lo único Que necesito Es el dinero Luego hablamos Del dinero Bobby Pero por favor Dime dónde Tú estás En el infierno Bobby Bobby ¿Qué es el muchacho? Llama Bobby Llama Llama Bobby Tengo que llamar A la policía ¿Pero qué Les voy a decir? Si yo no sé Dónde vive Mi propio hijo Cuidado Que le he dicho Mil veces Cada vez Que te pudes Dime dónde Vives Yo no me voy a buscar Yo no me voy a quedar aquí Pero si yo no veo De día Menos de noche Valdita sea Mi carro Por favor Deje mi carro ¿Por qué no se van a romper tristales a su casa? ¿Por qué no se larga? Déjenme tranquilo Todo el mundo me tiene harto ¡El mundo me tiene harto! Tranquilo Tranquilo Y ellos dicen que usted es basura Y que yo como estoy aquí también soy basura Tranquilo muchacho, tranquilo ya ¿Por qué? Porque la gente entiende que todos somos diferentes Todos somos diferentes de una manera u otra Ven, siéntate aquí Siéntate aquí Tranquilo, tranquilo ¡Ay! 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 Tranquilo Tranquilo, tranquilo, besito Ya, ya, ya Ya ¡Ay! 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 ¡Duele! ¡Ya! ¡Ay! Es más susto que el golpe Es más susto que el golpe Tranquilo, tranquilo Vamos a ver Y, es más susto que el golpe Tiene aquí mismo Hope